se suponía que este fin de semana nosotros no íbamos a hacer absolutamente nada pero pasaron dos o tres cositas que hicieron que el equipo de impolíticamente correcto cambiará de opinión luis ernesto javier nelson melissa hay un servidor así que nada ni modo plan para atrás y vamos a analizar dos o tres cositas gracias a manuel jiménez y mozart la para gracias a ti que acogiste el llamado para suscribirte a la plataforma impolíticamente correcto con esa acción somos ya 93 mil suscriptores y contando rumbo a los 100 mil pero si tú eres un habitual que aún no te has suscrito es tiempo de que lo hagas y te unas a esta comunidad además no olvides activar la campanita es normal entender a todo aquel que se indignó cuando supo el tema del desembolso de casi 100 millones de pesos artistas entre los cuales encontramos sujetos individuos que no han hecho más que pasarse su existencia preconizando precisamente su opulencia cero ahorro cero digamos discrecionalidad con el dinero un ejemplo que simplemente no ayuda a algunos estultos a manejarse a gerenciarse de la forma correcta con los recursos que le llegan a sus manos en pocas palabras lo que vemos es la riqueza promoviendo la pobreza cuando estos muchachos que logran tener éxito pues se manejan de esta forma pero no quiero concentrarme en ese tema porque esa entrega de 100 millones de pesos artistas está picando y se extiende y es muy posible que tenga una repercusión enteramente o más bien una reacción o una conclusión esa es la palabra indicada una conclusión totalmente inesperada porque el tema le ha explotado en las manos al presidente luis abinader de muy mala manera y es que la cera saber que mientras le damos 100 millones a mozart la para y su camada en el sector salud hay escasez de recursos para enfrentar precisamente la propagación del imprudente patógeno pero dónde es que este bendito tema de una entrega de 100 millones de pesos a artistas se convierte en un drawback fatídico que podría desencadenar en un escándalo de corrupción tony peñaguaba que es el director del gabinete social del gobierno dominicano cometió un error digamos insólito y de insólito porque tony peñaguaba tiene experiencia de estado este señor entregó 100 millones de pesos de manera literal a personas en las manos a través de cheques pero ocurre que los protocolos la ley de compra y contrataciones establece que cuando tú sobrepasas de un monto x tú tienes que irte a una licitación yo sé que tony peñaguaba va a hablar de que eso se trata de pagos particulares no fue que a una persona se le pagó 100 millones de pesos ahí él puede defenderse y puede quedar bien parado porque esos pagos están fragmentados pero hay un punto en el cual tony peñaguaba no hay forma de que quede humanamente bien y cuál es o no reportó esos benditos pagos de manera digital en el portal transaccional de la república es decir que existe por si usted no lo sabe una plataforma digital en la nube en la cual usted ingresa los datos de esos desembolsos con todas las con todas las por así decir las especificaciones del lugar a quién le pagó cuánto le pagó y por concepto de que no por eso dije que tony peñaguaba lo que hizo fue que firmó un cheque por pongo usted un millón a fulano dos millones a fulano etcétera y ya él no le reportó eso al estado y por ello es que carlos pimentel de compra y contrataciones está estudiando este asunto pero la otra gran pifia o yo no sé si decirle sospechoso que cometió tony peñaguaba fue mandar una lista a los medios de comunicación en donde se hablaba de artistas que luego salieron negando estar o haber recibido pagos como sacaría ferreira el mismo antony santos salió negando que él tuviese compromiso con el estado para esas fiestas y que por lo tanto hubiese recibido dinero ese tipo de prácticas se hace en el estado dominicano sobre todo en los gobiernos del pelé de yo no estoy acusando yo no estoy diciendo que tony peñaguaba vaya a hacer eso pero oigan esto usted agarrar un listado y decir bueno sacamos 100 millones se le pagó a mengano y su tanejo me recuerda la práctica pelé de ista de abultar una nómina con decenas de nombres no para sacar ese dinero y luego quedárselo yo no sé si este es el caso pero yo no entiendo por qué razón usted pone nombres tan importantes nombres tan resonados como el de antony santo de que va a recibir un dinero sin en la práctica antony santo estar en eso uno no sabe si pensar si fue un error o si simplemente se quería sacar un dinero utilizando el nombre de antony santo en caso de ser así nos parece tremenda estupidez pero esa estupidez ese error en caso de que lo haya sido da pie a que se investigue este tema por corrupción así como usted lo está escuchando porque a quien se le ocurre señores no de que usted va a poner el nombre de que ha sido cuántos artistas y de esos artistas hay 5 10 15 que no recibieron dinero eso es un eso es un tumbe a lo burdo un tumbe típico del san de los barrios yo no sé si usted se acuerda de los años yo no sé si usted jugó san pero en los años de barrios siempre había dos o tres cabezas que no tocaban eso fue lo que pasó en esta ocasión se envió un listado a los medios diciendo que había artistas que habían recibido dinero pero ahora esos artistas salen diciendo que no y uno se pregunta entonces dónde está ese dinero porque se supone que se desembolsaron 100 millones y una pregunta que hace que la cosa se ponga más sospechosa es la siguiente y si la razón por la cual no se hizo el reporte al portal transaccional estaba directamente ligada a esos nombres que están en la lista pero que no recibieron pagos usted que cree déjeme su comentario hay más ruya o no en este desembolso de esos 100 millones y unos cuantos artistas ahí que salen diciendo que ellos en ningún momento se les contrató y que no saben que buscan sus nombres hay más ruya o simple error de digitador opina usted los escándalos comienzan a tocar las puertas del prm y al presidente luis sabinader no le ha quedado más remedio que abrir esa puerta y el más reciente tiene que ver con una persona que públicamente aún conserva una muy buena imagen me refiero al alcalde manual jiménez y no por su época de artista sino porque como político también hasta hace muy poco supo manejarse de una manera prudente pero las cosas han comenzado a variar a cambiar con manual jiménez y ahora nos encontramos oigan esto si es que acaso usted aún no se ha enterado como el hecho de que los regidores emitieron la aprobación y la transferencia de 123 millones de pesos oiga bien 123 millones de pesos para el pago del bendito doble sueldo a todo el personal a todo el organigrama del ayuntamiento de santo domingo este pero ocurre que amén de que ese pago se hizo en el tiempo estipulado para que esos empleados pudiesen recibir su doble sueldo temprano en diciembre esta es la hora en la que de esa gente no ha visto un solo centavo de ese bendito doble sueldo obviamente tenía que recibirlo íntegro y ya usted podrá imaginar lo que ha suscitado todo esto la ola de críticas hacia manuel jiménez el actual alcalde de santo domingo este en la cabeza de nadie cabe o se puede explicar cómo es que un gerente en este caso el alcalde no haya hecho le digamos las maniobras de lugar para garantizar que ese dinero llegara a los bolsillos de esa masa que realmente lo necesitaba mucha gente entendiendo que no se trata de un caso digamos de desvío de fondos lo que dice es que manuel jiménez se ha revelado como todo un gerente incompetente porque no supo no pudo garantizar a tiempo un digamos un bien que ya estaba que en este caso era el dinero del doble sueldo de todos los empleados de ese ayuntamiento pero también no faltan nunca las malas lenguas que están hablando que están imaginando otras cosas de que en efecto a ese dinero se le dio otro manejo y ahí le ha explotado la la pelota a manuel jiménez en la mano pero también al mismo luis abinader que está tratando de huirle a ese tipo de temas porque en términos de su narrativa política luis necesita un gobierno inmarcesible un gobierno prístino un gobierno inmaculado porque eso le da aval y credibilidad para su lucha contra el otro bando que es específicamente el danilato es decir el pld de danilo medina por eso es que a luis abinader abinader este tema le ha sabido a m me cuentan señores que luis abinader está muy enojado con manuel jiménez porque dice que el hombre el autor aquel de la célebre canción besos ternuras que derroche de amor bla 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 pues no ha hecho más que traerle una bomba a explotar innecesaria por eso es que digo que los escándalos no comienzan a tocar las puertas del prm y que al presidente luis abinader no le queda más remedio que abrir esa bendita puerta pero caramba hasta yo mismo me pregunto de todo corazón dónde rayos están esos 123 millones de pesos que no terminan de llegar a los bolsillos de quienes realmente lo necesitan los empleados de santo domingo este pero también yo dejo otra pregunta en el aire qué fue lo que se habló qué fue lo que se acordó entre el cañero alfredo martínez y el actual alcalde aquel día de enero en que los dos se reunieron no si se reunieron en enero del 2020 y curiosamente después de cuando se esperaba que manuel jiménez hiciese una auditoría ese ayuntamiento el hombre simplemente no ha hecho nada y se ha quedado de brazos cruzados algo que ha beneficiado enormemente y le ha traído mucho sueño al cañero qué caro le ha salido este lío de danilo medina y leonel fernández a este país qué caro por un lío de dos pedazos de carne tenemos que pagar 11 millones de pendejos danilo dime de gonzalo qué tú vas a hacer con gonzalo castillo porque se supone que si el pnd está fuera del poder el líder de la oposición vas a pasar a ser tú y